de cubeta cubera hay un para escribir una novela yo vi que estaba bajando el triana triana morena todo el mundo cantaba eso pero como todo tiene principio desarrollo y fin empezó a declinar y a declinar y a declinar y cuando yo vi que estaba declinando a mí se me ocurrió hacía tiempo que yo tenía en la cabeza un número que se va cubita cubera que fuera moruno una cosa y paseando en bicicleta allá en santa maría del mar pero de una mañana como a las 6 de la mañana me desperté y miraba el mar aquel tan lindo que había en santa maría del mar y yo empecé hay cuba cubeta cubera prima de la luna luna hago el número comprender tus playas de arenas tan blancas tus aguas azules inspirado yo y voy para donde estaba la rsa víctor y le digo a eliseo ya y ahumara tengo un número que es el adecuado para sacar ahora que está declinando triana morena por los rufinos para grabar con la aragón y el que número de humar y lastra que número yo cubita cubera y eso que es un chachachá moruno y me dice muy suficiente bueno tenemos ocho números grabados por la aragón y hasta que no lo saquemos no podemos grabar nada entonces le dije a eliseo valde y ahumara que está ustedes no se ponen bravos y yo grabo por mi cuenta cubita cubera porque yo soy muy leal a mí a mí a mí vigente a mis principios y no me gusta traicionar pero no 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 me tiraron a mondongo me tiraron no 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 grábalo si quieres entonces me hice una orquesta funde una orquesta busqué unos violines mejores que los del aragón prilucci que están los bravos de los bravos de verdad y forma una orquesta hago las instrumentaciones mando hacer las instrumentaciones me enredo con los instrumentistas aquí allá el piano una cosa tocando una nota no vamos a hacer esto el otro viene la grabación grabamos cubita cubera cuba cubita cubera prima de la luna